El mundo da muchas vueltas Una vez me lo dijeron Un tiempo pasé de perro Como su crea por dinero El tiempo en severa alcanza Hoy tengo lo que yo quiero Voy chico en trenes te vale Porque quería superar No me gusta la pobreza A nadie debe gustarle A nadie estoy con eso No tengo quien preocuparme Patrullando por la calle Algún día me los presentes Tal vez estoy trabajando Hablando con una gente Hay que proteger la plaza Pa' que lleguen los billetes Música Mire los que andan contigo Eso siempre está en el tiro Nunca se le duele el callón Por algo yo se lo digo Pon al del sobre y basta Pa' que tu ene eres ochivo Por ahí levantaron Por ahí levantaron Por ahí levantaron más Eso le pasa a Culebra Porque no quieren pagar Saben que se paga plaza Porque nos quieren brincar Porque nos quieren brincar Ni a los contra ni al gobierno Jamás voy a tener miedo Por eso ando trabajando En la escuela que nos dieron Saludos a mi compadre De moletas compañero ¡Bueno! 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 Gracias.